La muerte apagó las risas, el sol que duerme ardiendo en el Chaco porque Machaguey se ha vuelto un llanto triste de sangre y barro ya no está Isidro Velázquez, la brigada no ha alcanzado y junto a Vicente Gauna hay dos sueños sepultados Camino de pampada bandera, lo esperan en una emboscada y en una descarga certera rujen la noche la ametrallada Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua un sapucay y pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar La muerte apagó la risa de los machetes en los quebrachos La pólvora entre los huesos se echó ceniza en dos pechos bravos Sin una vela encendida, sin una flora a su lado Sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados Camino de pampada bandera, lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera rujen la noche la ametrallada Isidro Velázquez ha muerto en Ancagua un sapucay Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar